¿Qué es la gestora de la ciudad de Popayán? Necesitas amor y cuidado. Doctora Yogi, hablemos de Nicol. Bueno, un gran saludo a todas las personas que nos están viendo en la Vía Noticias. John Jairo, le cuento que estamos muy emocionados. Resulta que hace tres años nosotros apadrinamos a una chiquita que se llama Nicol y está en el Valle del Hortigal. Y ayer tocó la campana. ¿Eso qué quiere decir? Está curada. Esa es la forma cuando nosotros tenemos cáncer y nos curamos, nos hacen tocar la campana y nos hacen mucha algarabía. Pues a Nicol le hemos tocado la campana. Así que después de tres años de padecer esta enfermedad realmente, con toda la fortaleza de una niña que tiene seis años hoy en día, lo logró y lo venció. Así que cuando ustedes vean este video, de verdad que se van a emocionar y es un ejemplo de vida esta niña. Hoy es un día muy importante para nosotros. ¿Saben por qué? Porque vamos a hablar de segundas oportunidades. Pero esta vez vamos a hablar de segundas oportunidades de vida. ¿Ustedes se acuerdan de Nicol? A Nicol se la presenté hace tres años y le hemos hecho un acompañamiento porque ella fue diagnosticada con cáncer. Pero hoy es una guerrera, una luchadora y venció esta enfermedad. Nicol, cuéntanos, ¿cómo fue cuando tocaste esa campana y te dijeron, está sana? Pues lo que pasó es que me sentí muy emocionada y que la toqué, pero me ayudaron un poquito porque esa campana se movía un poquito más con velocidad y con fuerza. Cuéntame, ¿qué le quieres decir a todos esos niñas, hombres, mujeres que son diagnosticados y hoy están sanos o están pasando ese proceso como tú que lo hiciste tan valientemente? Que yo vencí al cáncer, comiendo todo, siendo juiciosos y que todos deben ser así para lograr. No pensar que no van a ganar, sino que van a ganar con fuerza, mucha fuerza, con los dos y los juiciosos y todo eso. ¿Qué tal este ejemplo de vida que tenemos? Nicol es de verdad una guerrera y la queremos mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!